Perdona, has comentado de poner el perfil de color Adobe RGB en la cámara, ahí te doy la razón porque es más amplio la gama de colores, pero ¿qué pasa con aquella gente que gasta la cámara y solo las guardan un disco duro para visualizar en monitor? En los monitores el perfil es sRGB, ¿qué pasa? ¿le tocaría volver a cambiar el perfil a...? No, o sea, por eso te dan las dos opciones, si tú vas a hacerlo siempre así, déjalo en sRGB, no te compliques la vida. Bueno, ¿qué te complica? Eso suena... ¿que lo quieres tener? Bien, ¿que no lo quieres tener? Pues no, es cuestión de demanda del público, es como la gente que me dice, es que la máquina graba a 1920x1080 en vídeo, joder, si yo no lo voy a visualizar jamás, lo voy a ver todo el rato en la web, ¿vale? Pero tú tienes un archivo mucho mayor que nunca se sabe lo que vas a poder hacer, que nunca se sabe, a lo mejor dentro de seis meses resulta que te lo piden en alta calidad, ostras, si no lo tienes, ¿vale? Si lo tienes, lo tienes, y si no lo tienes, pues no lo tienes, es la clave, vamos, o sea, es más sencillo... ¿Se puede configurar a dos perfiles de color cuando disparas en RAW y JPEG a la vez? ¿Que te deje el RAW en Adobe RGB y el JPEG en sRGB? ¿En sRGB? Parece que no. 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 Es una cuestión de que en el futuro no sabes que vas a hacer con las fotos, y estás perdiendo, imagínate que pierdes 60 colores. ¿Quién quiere perder 60 colores? Es que en cualquier momento quieres hacer algún trabajo de calidad, más vale que estén, porque convertir a sRGB siempre puedes. Sabes procesar con el perfil a sRGB un JPEG, pero ganar colores ya no vas a poder. Joan Roca pregunta a través del chat la diferencia entre el ajuste de neutro y fiel. Son pequeños, o sea, eso viene bien detallado en el manual de la máquina, ¿vale? Son pequeños ajustes o pequeñas diferencias entre perfiles de color, o sea, no perfiles, sino espacios de color internos de la máquina a la hora de reproducir, por ejemplo, el verde, el azul o colores así de ese estilo, ¿vale? Sobre todo los colores saturados. Entonces, dependiendo de si utilizas el fiel o el neutro, pues te va a destacar más uno u otro. Para que entendáis un poco el tema de los perfiles estos de color que estamos hablando, Canon, aparte de los que tiene, de los que están puestos en las máquinas, si tú entras en la página web de Canon te puedes descargar todavía más perfiles. Porque lo que hacen es simular, entre comillas, las antiguas películas, o sea, las Velvia, por ejemplo, y películas así por el estilo, también te puedes encontrar perfiles de ese tipo, que se pueden descargar en el ordenador y luego posteriormente cargarlos en la máquina y que te aparezcan en tu menú, aparte del retrato, paisaje y tal, te aparezca, por ejemplo, uno que hay para cuando vas a hacer fotos, si vas a la nieve, por ejemplo, pues hay un perfil especial para la nieve o un perfil para cuando haces otoño, para que te, por decirlo así, te saturen más ciertos colores o menos. Y en este caso pasa igual, o sea, el fiel es de un determinado valores y el neutro de otros valores. Vale, y también pregunta que en la 5D Mark II y en la Mark IV dice que se nota, que se ve menos ruido cuando abres los rows de Canon con el DPP que cuando los abres con otro software. Normal. Ajeno a Canon. Normal. Pero te va a pasar y si abres, si utilizas el DPP te va a salir una cosa, si utilizas el cámara RAW, otra cosa, si utilizas el aperture, otra cosa, porque interiormente, por ejemplo, el Photoshop, el cámara RAW tiene una serie de perfiles ya registrados en cuanto al perfil este, por ejemplo, el que sea. Entonces, él ya lo va a abrir en base a su perfil, a su gestión del color, etcétera, etcétera. O sea, el de Canon es el que es y el de Photoshop es el que es y el de Aperture de Apple es el que es. Entonces, no podemos, o sea, para eso está el RAW precisamente, para que te lo pongas como te dé la gana. Ya que las marcas de hiperfocales en las lentes, pues no son útiles en ocasiones, ¿por qué se han suprimido y por qué no se pueden implementar en las lentes, sobre todo en las lentes de alta calidad? ¿Por qué no vienen implementadas las marcas? Pues eso sería para preguntárselo al japonés que diseña los objetivos. Sobre todo por los formatos de sensor. Ya, bueno, en base a una de las cosas es esa, los formatos de sensor. Y luego, cada vez los objetivos van, en base a lo que estábamos hablando acerca de la velocidad de enfoque, cada vez ya van más motores internos. Entonces, eso generaría problemas a la hora de gestionar esas distancias focales, si tuviéramos que hacer algún tipo de movimiento manual. De hecho, en algunos objetivos hasta están bloqueados el poder, el anillo de enfoque, para evitar ese tipo de cosas. ¿Has visto el anillo ese que os he enseñado antes? Pues US. Si hubiera ese tipo de marcas, podríamos forzar los motores y los rodamientos que llevan y se fastidiarían muchas más lentes. Porque tú dirías, 3 metros, y a lo mejor la máquina está diciendo 5, y tú 3, 5, pues en algún momento el piñón se rompería. Sí, a lo mejor no se ha entendido antes bien a cada uno. Creo que José Benito apostaba o nos ha aconsejado la medición puntual por una cuestión de que se fijaba más en el tono o lo he entendido. ¿Te lo he entendido bien? Pero, ¿queréis que lo demostremos? Y en cambio tú apostabas o nos aconsejabas la evaluativa porque cubría más tona. Entonces, ¿podríamos llegar a un consenso? Perdona, perdona. Yo no he aconsejado la evaluativa. Oye, aquí no haya polémica. Yo he dicho que es la más común que usa la gente. Pero, ¿por qué? Si la experiencia, por ejemplo, de un fotógrafo ya a lo largo de toda su trayectoria te dice que es más aconsejable un tipo de medición, y él ahora mismo nos lo va a demostrar, ¿por qué se habla de que la evaluativa está más equivocada a la gente o es que es más difícil de utilizar o por qué? Es lo que hablábamos antes y lo que me preguntaba precisamente José. ¿Qué es mejor? ¿Una foto bien medida o una foto como sea y luego retocarla? Pues ahí es donde está el tema. O sea, no todo el mundo, no todos los fotógrafos medimos igual. Entonces, José es un brillero midiendo en puntual, por eso le son narices. La verdad es que es un método de medición un poco más sofisticado, más complicado que el método de medición evaluativa. Entonces, por eso la evaluativa es más fácil de usar, que lo utiliza mucha gente. Es la más común, la que no te complica la vida. Hay gente que no lo utiliza nunca. Y José Benito nos podría dar una lección magistral micro sobre cómo utilizar ese medición. El problema de la medición evaluativa es que se equivoca. Entonces, vamos a hacer la demostración. Si es que estás cámara... La ponemos... ¿Me la puedes poner? La ponemos en enfoque manual porque vamos a fotografiar un tono. Entonces, vamos a ponerla en medición matricial, evaluativa, hiper, super, mega. ¿Esta es evaluativa? Sí. Muy bien. Y vamos a hacer una foto a un tono. ¿Qué sucedió con el histograma? Ahora, hemos equivocado nuestra medición en dos diafragmas de luz. Es decir, nuestra medición super, mega evaluativa se ha equivocado en dos diafragmas de luz. Eso significa ruido cuando aclaremos la foto. Tendríamos que quitar el ojo de la cámara, tocar el botón de compensación, lo cual es más engorroso que coger simplemente manual, ta, 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 ya tenemos el disparo, sin quitar el ojo del visor. Este es un método de trabajo más simple, más rápido, más directo. Yo creo que todos los fotógrafos que aprenden a disparar en manual, optimizan y consiguen mucha más velocidad en el proceso. Es decir, yo ahora mismo tengo que hacer una foto de la escena, evalúo un tono, lo ponemos en manual. Ahora está como puntual, está. Sí, sí, pero en manual. Vamos a tocar el ISO y le ponemos 5000. Evaluamos el tono y disparamos, o al tono o cualquier escena. El histograma está ajustado a la derecha y tenemos una correcta exposición de la sala, bueno, de parte de la sala porque es un tele muy potente, y también del blanco. El histograma, nada, bueno, muy poquito parpadea y tenemos la exposición correcta. Es decir, el modo manual no es que nos lo inventemos o queramos, no, es que es el más preciso. Y si disparamos en JPG, en medición evaluativa, a un tono, la cámara lo que está haciendo es hacer ese tono gris neutro. Este es el principio de funcionamiento de la medición de la luz con estos fotómetros, que es algo que yo creo que los fabricantes le podríamos pedir. Es decir, las cámaras compactas digitales evalúan la medición de histograma, nos ajusta el histograma a la derecha y las fotos salen cojonudas o no. ¿Y las reflex? No, se quedan oscuras porque no han cambiado el modo de medición. Seguimos evaluando un gris neutro como hacíamos con el carrete. Por ejemplo, tenemos un carrete, tenemos un sensor. Seguimos, como hemos visto en el histograma, centrado en un blanco, exponiendo para un gris neutro. La cámara no sabe qué tono tenía delante, ya has puesto para un gris neutro y lo ha hecho gris. Esa es la forma de disparar en manual. En manual tú coges el tono más claro, lo llevas al límite de sobreexposición de la cámara y absolutamente todas las imágenes estarán perfectas de exposición. Por eso es mi recomendación. Es decir, no son perfectos. Muchas gracias. No sé si lo he entendido bien. Entonces, con la medición puntual, enfocando a un tono claro, has dicho, ¿sería cómo hacer el balance de blancos que se hace con una cámara? Es que no lo entiendo. Por favor, lo puedes explicar. Te estás liando bastante. No, mira. Una cosa es el blanco, que afecta al color. Otra cosa es el tono, que va a afectar a la medición. Entonces, lo que estamos haciendo es coger el tono más claro que hay en la escena y llevarlo al límite de sobreexposición de la cámara. Para decirle que en ese preciso diafragma o EV o tercio, ahí es donde se va a perder detalle en los blancos. Entonces, lo voy a ajustar de forma que si el tono más blanco no pierde detalle, el histograma aparece bien derecheado, bien a la derecha y he asegurado una correcta exposición siempre. Esto no falla nunca. En el modo evaluativo, sí hay contraste en la escena y hay blancos y negros. La cámara sabe reconocer los tonos y hace un promedio que suele ser acertado. El problema es cuando fotografío una novia de blanco el traje solo. La foto siempre va a salir dos diafragmas subexpuestas, salvo que toque el botón de compensación de exposición y la sobreexponga yo. Pero eso es más engorroso porque hay que tocar más botones. Pensar, hablando acerca de lo que ha comentado José Luis y la medición que estamos hablando, recordar que en puntual la máquina toma como referencia entre un 2 y un 3% de la imagen del punto central. O sea, que o somos muy buenos midiendo, que puede ser, entonces vamos a medir correctamente, o solamente vamos a tener la medición sobre ese porcentaje de la imagen, un 2 o un 3%. Acordaros de esa historia. Por eso la gran mayoría de la gente utiliza la medición evaluativa, es lo que estamos hablando. Porque como que haga la máquina lo que quiera. Pero como bien dice José, la máquina, y lo hemos dicho al principio, o sea, la máquina deja de ser una máquina que va a hacer lo que le dé la gana, en muchas de las ocasiones. Cuanto más automatismo le metamos a la máquina, más le vamos a dejar pensar a la propia máquina. Y la máquina a lo mejor no percibe lo que estamos percibiendo nosotros. Por eso también, o sea, lo que hemos intentado es explicar que hay diferentes modos y diferentes sistemas para hacerlo más adaptado a nuestra forma de trabajar. Si hay gente, por ejemplo, eso que tú estás hablando José, la medición puntual, imagínate en un campo de fútbol, hablando acerca de fútbol, que a lo mejor lo entendemos mejor, equipos que vayan de blanco o equipos que vayan de colores, como por ejemplo, que haya contrastes de colores. La máquina se vuelve loca en la medición evaluativa. En el blanco te lo deja quemadísimo o al revés, o te lo deja corto, y cuando coge al contrario te la quema. Entonces, ahí mucha gente utiliza la medición puntual. Para que coja, por ejemplo, los blancos, los que hace bien, y los colores más contrastados, pues también tome una buena medición. Precisamente por ese punto. Y no estamos hablando de que hay un contralud ni nada por el estilo, estamos hablando de que coja como referencia esas cosas. Desde el chat, Íñigo Barandiaran nos comenta que, ¿por qué la cámara no muestra el histograma del RAW y si el del JPG? Pues muy sencillo, porque tendría que estar procesando todas las imágenes en RAW, y lo que te está haciendo es un previo de JPG. Una miniatura. No hace otra cosa. Algunas máquinas, la EO60D, por ejemplo, si te permite, una de las conversaciones nuevas que tienes, procesar, te permite hacer, una vez que ya has tomado la imagen, hacer pequeños toques de RAW sobre la cámara. ¿Vale? En la pantalla. Que tú tienes una y lo podrás haber visto. ¿De acuerdo? Pero, insisto, no es el mejor sistema para hacerlo, porque la pantalla no es una pantalla que esté calibrada, no estamos en unas condiciones, a lo mejor estamos a plena luz del día aquí en la playa, y nos está dando unas dominantes diferentes a las que tendríamos en el ordenador, pero bueno, que son para pequeños apuros y te puedes salvar. Y lo que ves en la pantalla, en el LED de la cámara, es una miniatura de un JPG. Y no se puede hacer otra cosa. Y de ahí la recomendación que has hecho antes de dejarlo en neutro, lo más neutro posible, porque tendrás un histograma lo más neutro posible, que es como es el RAW. Si te pasas de contraste en el JPG, el histograma lo vas a ver contrastado del JPG. O sea, como veis la miniatura del JPG, el histograma no va a ser real. Luego en el RAW te vas a encontrar otro histograma, muy diferente. Además, una de las cosas que hablaba antes también con Rubén, la importancia es saber, en vez de fiarnos tantísimo en las pantallas, antiguamente no se utilizaban pantallas, no había pantallas. Ahora todo el mundo parece que hace una foto, inmediatamente después es, raca, a mirar a ver lo que ha pasado. ¿Vale? Eso antes no se hacía. Antes cuando revelabas es cuando veías lo que te había, la gambada que habías hecho, o la buena foto que habías hecho. Ahora todo el mundo parece que es que si no mira la pantalla es que no sabe cómo ha salido la imagen. Por ahí la importancia, y yo ahí te apoyo, es el tema de saber medir bien. Si hemos medido bien, pues vamos a saber, vamos a tener una imagen, una exposición correcta. No hace falta que estemos midiendo acá 2x3, a ver si está bien de luz, o me he quedado corto, o me he pasado. ¿Vale? Yo sí utilizo casi siempre, más que la visualización total, lo que hablaba con Rubén es la pantalla en pequeñito con el histograma alrededor, en las cámaras que me permiten esa opción. Porque realmente viendo el histograma sé si la foto está bien expuesta o está mal expuesta. Y viendo la exposición en el histograma, lo demás me da más o menos igual. ¿Cómo haces tú? El histograma es un gráfico de representantes de tonos, que es lo más preciso que vamos a tener para verlo.